Les doy la bienvenida en nombre de la Universidad de Palermo, Facultad de Ciencia y Comunicación, a este evento. Así que, si te parece, Humberto, ya que sos el primero, acuérdense, por favor, respetar los 10 minutos, así tenemos tiempo para todos. Humberto, cuando quieras. Te voy a compartir en pantalla. Por favor. ¿Me avisan cuando ya se visualice, por favor? Ahí ya se ve, Humberto. Ok. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar nuevamente en el Congreso y poder compartir nuestra experiencia colaborativa con ustedes. Soy Humberto Albornoz, diseñador industrial, profesor de la Asignatura de Diseño para la Educación en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial y académico en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, ambos de la UNAM México. Está con nosotros presentado también el día de hoy Víctor Valencia, diseñador industrial con especialidad en diseño inmersivo, profesor y fundador del taller de diseño inmersivo en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM, donde también imparte la asignatura de diseño para la salud. Queremos platicarles sobre el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada, tecnología que se imparte en el taller de diseño inmersivo en el CIDI, como una alternativa innovadora aplicada como recurso didáctico, como apoyo al diseño de material didáctico requerido para un proyecto de investigación desarrollado en el Grupo de Cognición y Didáctica de las Ciencias del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. Esta colaboración mediante aprendizaje basado en proyectos se genera como un recurso necesario para la actividad siluetas de la respiración, que mediante diseño inmersivo proporciona una alternativa que permite optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los tipos de respiración en seres vivos. Así, mediante la visualización tridimensional y virtual de seis diferentes organismos y una animación para cada uno, permite visualizar de forma evidente las diferentes formas, las diferentes estructuras que utilizan los seres vivos para su respiración, que puede ser pulmonar, braqueal, cutánea, traqueal o estomas, y esto nos ayuda a complementar esta parte de la educación en biología. El proyecto de investigación del ICAT originalmente contempló el desarrollo de material didáctico tangible de trabajo tanto para profesores como para alumnos en primarias indígenas en la Sierra Norte de Puebla y tiene el propósito de conocer la forma en que los niños que pertenecen a culturas originarias construyen sus nociones sobre los seres vivos, pero debido a la contingencia originada por el COVID-19, ni alumnos ni profesores podían asistir de forma presencial a las escuelas, por lo que nos dimos a la tarea de pensar una estrategia y materiales que pudieran estar disponibles para trabajar desde casa. Y la realidad aumentada era una excelente alternativa, ya que permite que sean usados de forma remota, ya sea también de forma sincrónica o asincrónica. Un factor determinante para definir las especificaciones de la propuesta fue la limitante tecnológica que existe en la comunidad a la que va dirigida la propuesta. La Escuela Primaria Indígena Juan Francisco Lucas, localidad de Ometepec, en Tetela de Ocampo, en el estado de Puebla, que es una zona rural donde la infraestructura y el equipamiento son muy precarios. Otros factores importantes que determinaron el uso de realidad aumentada para el proyecto fue su viabilidad tanto económica como su adaptabilidad tecnológica, ya que requiere un mínimo de inversión debido a que lo único que los usuarios requieren como equipo tecnológico es, para observar el fenómeno y los organismos, es un dispositivo electrónico con sistema operativo Android, que puede ser una tableta o un teléfono de gama media, y los usuarios solo necesitan abrir la aplicación y enfocar, mediante la cámara del dispositivo, el activador, que es una simple impresión en papel y esto les permite visualizar el contenido. El requerimiento del ICAT para esta ocasión era contar con una animación, un modelado virtual y que se representaran las estructuras de cómo para cada organismo se hace el intercambio de gases. Y mediante una animación se observa una secuencia de esferas azules y rojas, el movimiento, para representar el intercambio de estos gases. Y los sitios donde para cada organismo se hace este intercambio. Y es justo aquí donde es primordial la colaboración del taller inmersivo del CIDI, bajo la coordinación de Víctor, y que su grupo de alumnos nos ayudan a ir conformando esta parte del desarrollo de las imágenes tridimensionales y las animaciones, y nos mantenemos en constante comunicación para ir adaptando y elaborando lo que son las animaciones y el producto final. Y ahora dejo a Víctor para que les explique la siguiente parte. Sí, acerca de la cuestión técnica de cómo se realizaron esas aplicaciones, pues trabajamos en diferentes programas. Por ejemplo, empezamos con Unity, donde armamos todo este modelado que los alumnos estuvieron trabajando, desde las partículas, cómo representar la animación de este intercambio de gases. Empezamos definiendo cuál sería la manera correcta para que se pudieran visualizar este cambio de colores desde las partículas que entran en colores al otro. Pero también ahí analizando desde el modelado de los sistemas respiratorios que queríamos presentar. Después trabajamos con el programa de buforia, que es el programa que hace ya la realidad aumentada utilizando los activadores que se convertían en estas partes rígidas de cartón que se podían incluso ensamblar para convertirse en algo más lúdico, no nada más una imagen, sino que se pudiera como armar una especie de juego. Entonces, también lo que hicimos fue trabajar desde el modelado, de las herramientas de modelado complejas, de modelado poligonal, en el programa de Blender, los alumnos empezaron a trabajar este tipo de formas que realmente es admirable todo al nivel que llegaron de precisión y del realismo que le pudieron dar a todos los seres vivos. No nada más el modelado en 3D, sino en 2D también para el diseño gráfico que tuviera que ver y que tuviéramos una imagen muy representativa, no solamente de los objetos en 3D, sino también de los colores, incluso que se estaban utilizando para cada sistema. La realidad aumentada funciona con este tipo de anclajes, los puntos amarillos que se ven ahí arriba en la imagen. Entonces, se buscó que estas imágenes tuvieran estos sistemas para que el modelado virtual se pueda visualizar de manera correcta cuando se empiecen a mover los objetos en dos dimensiones, que son los objetos que tenemos tangibles. Entonces, hicieron muchísimas pruebas para ver cuáles eran las imágenes adecuadas para poder visualizar este modelado de manera correcta. Hicieron pruebas también, por ejemplo, de los materiales, las transparencias, analizar de qué manera podía visualizarse mejor este sistema respiratorio y se tenían que partir los modelos a la mitad o todo el modelo de manera transparente. Entonces, hicieron muchísimas pruebas analizando también los tamaños, de qué manera podía interactuar la persona, si era un tamaño adecuado, si tenemos que hacer modificaciones en la velocidad incluso de las partículas. Entonces, también se hicieron muchos estilos de modelado, no nada más de modelado 2D, sino cómo representarlos en el programa Unity podamos tener diferentes tipos de renderizado. Entonces, también se buscó que tuvieran una misma imagen para todos los sistemas que se fueron diseñando y se aceptaron muchísimas propuestas de los alumnos. También la parte primordial fue crear una aplicación que se pudiera correr casi en cualquier tipo de celular, obviamente Android, y entonces teníamos esa limitante de poder crear una aplicación que no fuera muy pesada y que tuviera que poder correr en cualquier sistema para que los niños pudieran utilizarlo casi en cualquiera. Una parte fundamental fue la experiencia del usuario, en este caso los niños, y fue analizar, ya una vez que estaban hechas las aplicaciones, pues ver cómo ellos interactuaban y ver si podían entrar, incluso ver, acercarse, alejarse. Esta tecnología facilita que los niños puedan mover, tomar en las manos el activador y jugar, cambiar la posición, incluso acercarse y alejarse. Y eso era lo que nos interesaba ver, si realmente podían interactuar de una manera correcta. Entonces, la idea con este proyecto es mostrar que la realidad aumentada se puede utilizar en este ambiente donde el niño puede interactuar de una manera virtual, a partir de un objeto tangible, y que se presta mucho para utilizarlo en algunos otros proyectos también de educación. Entonces, lo que ahorita se buscó fue hacer representaciones de sistemas, pero obviamente los alumnos van a seguir trabajando en otros sistemas más complejos, no nada más de representación de diferentes tipos de sistemas de respiración, sino en organismos cada vez más complejos. Entonces, vamos a seguir trabajando con eso y, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Humberto. Sí, la verdad es muy interesante lo que presentan y gracias por respetar el tiempo. Oscar Almanza Cabanillas, ¿estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Humberto? ¿Cómo estás? Bueno, te pide entonces que te presentes y comienza cuando quieras. Perfecto, dame un segundo. Sí, claro. Voy a proyectar. Sí, se ve. ¿Se ve? Sí, se ve. Listo, por su lado. Gracias. Buenos días con todos. Soy el arquitecto Oscar Almanza. Soy de la Universidad Antenodo Rego, la Universidad Privada Antenodo Rego de acá de Quijillo, Perú. Para mí es todo un honor poder compartir estas charlas, estas conferencias con todos ustedes. Tengo ocho años en el ejercicio como arquitecto especialista en arquitectura residencial comercial. Soy director de DAT, que es un evento de diseño arquitectura a nivel macro, a nivel latinoamericano. Miembro del ADI, la Asociación Latinoamericana de Diseño. Director de Arcaya Academia, una academia que busca tener las diferentes perspectivas en cuanto al diseño y la arquitectura. Fundador y director de la plataforma Alcaba Arquitectura, que posteriormente acá también la vamos a ver y cómo se dio también todo el contenido que tenemos hasta el día de hoy, que fue fundado en 2016. Bueno, en este día vamos a hablar un poco de lo que es, resumiendo todo el tema, que tenemos solamente 10 minutos y le he tenido que compartir un poco en el tema de la exposición, conectando a través de la arquitectura. Hablemos un poco primero de lo que es conectar en términos, en contexto, que es unido poder en comunicación, dos cosas o dos personas, o una con otra, ¿no? Que es lo que actualmente en este siglo, en este momento, se está diversificando, se está dando, en cuanto no solamente a lo intercintipersonal, sino a lo macro, ¿no? La conectividad ahora está en todos, no solamente en la carrera de arquitectura, sino en todas las carreras donde actualmente vemos y conocemos. Creo que si no tenemos la parte de comunicarnos, de sobresalir en cuanto a la digitalización, que es justo lo que se está dando en estos últimos años, no vamos a tener la diferente perspectiva de nosotros tener un adecuado conocimiento en cuanto a abrir nuestro campo laboral, nuestro campo de ejercicio de nuestro trabajo o de lo que hacemos, ¿no? Nosotros salimos con un pensamiento del colegio, que es obviamente algo básico, luego nos vamos a la universidad y nos preguntamos, creo que todos nosotros, ¿qué sigue después de la universidad, no? ¿Qué es lo que conlleva? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos luego de la universidad, no? Sea de la carrera, en cuanto yo, como arquitecto, o en las diferentes carreras que nosotros somos, ¿no? Creo que en estas dos instancias de nuestras vidas, nos enseñan, creo que lo básico o lo que simplemente algunos profesores nos dejan entender o dar conocimiento para que nosotros podamos luego tener una base firme de lo que nosotros posiblemente vamos a elegir ser o queremos lograr tener, ¿no? Luego de esto acá, nos preguntamos, ¿qué es lo que sigue? Y creo que en este mundo que está tan diverso, tan diversificado, llega hace 10 años, hace 12 años, llega la virtualidad, llega el internet, llega todo el tema de la virtualidad, últimamente todo el campo de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que nosotros como personas tenemos que tener un campo más amplio en este siglo que ha recorrido todos estos años, desde la idea del internet hace muchos años, ¿no? Y creo que ya no es solamente el tema de publicar realmente en una revista física, sino ya meternos a la parte digital, a la digitalización que es no solamente en la carrera de arquitectura, sino creo que en todas las carreras, de abogacía, de doctores, diseño gráfico, diseño industrial y demás, ¿no? Creo que si no estamos expuestos virtualmente en nuestro trabajo o nuestro contenido o lo que hacemos o lo que queremos enseñar, en verdad quedamos un poco rezagados, un poco atrás, ¿no? Y esto un poco más le cuesta, de repente, a las personas mayores de mucha experiencia, ¿no? Que tienen esa tendencia a no adaptarse o se complica un poco a adaptarse a este campo que es el nuevo hoy, ¿no? Que es la virtualidad, ¿no? Entonces, en mi campo, lo que es la arquitectura, ¿qué es lo que conecta a la arquitectura? ¿Conecta a la naturaleza? ¿Conecta con la naturaleza? ¿Conecta con las personas? ¿Conecta con las ciudades, no? Estos tres pilares fundamentales en lo que nosotros podemos mostrar, enseñar e interactuar son pilares importantes en cuanto a mi rubro, ¿no? Nosotros, como Alcap Arquitectura, que soy director y fundador, ¿no? Hubo un cambio constante a lo largo de los años, que en el año 2016 se fundó la plataforma con un tema de curiosidad, más que todo, ¿no? Debió tener contenido arquitectónico de diseño industrial y demás en mi celular. Y digo, ¿por qué no compartir todo esto de acá por internet, no? Y en esos años se fundó lo que es Alcap Arquitectura y se fue mostrando, se fue colocando contenido arquitectónico, de diseño gráfico, industrial, ¿no? Y nos fuimos especializando en todo lo que es, tanto en el rubro inmobiliario, rubro arquitectónico, rubro de diseño interior y el diseño arquitectónico. Actualmente tenemos más de 200.000 seguidores en la plataforma del Alcapitectura, donde nosotros, muy aparte de tener la plataforma más grande en lo que es la parte digital, acá en Perú, hacemos, hemos hecho convenios, hemos hecho charlas, hemos hecho muchos eventos, hemos conocido a muchas personas, y eso es lo que te permite justamente la virtualidad, ¿no? abrir tu campo un poco más allá de lo que nosotros tenemos a corto plazo, si no nos permite interactuar con personas, tanto de nuestro país como de diferentes países, ¿no? He hecho grandes amigos en diferentes partes del mundo gracias a lo que tenemos actualmente, ¿no? Hemos hecho muchas cosas interesantes, ¿no? Ahora, si uno busca la palabra arquitectura, y no me dejan mentir los colegas y compañeros que van a responder, si ponemos una palabra de nuestro rubro, va a salir una carpeta inmueble de fotos, fotografías, de lo que nosotros nos gusta, conocemos, ¿no? Y es así como se fue dando la visualización, que es algo vasto, es algo gráfico, es algo que nos enseña, que no solamente nos podemos quedar conformes con lo que nos enseñan en el colegio o en la universidad, sino ser un poco más curiosos e ir un poco más allá en qué es lo que más podemos hacer, ¿no? Y sumarte a la virtualidad, que es el campo donde está ahora, ¿no? En el mundo, lo visual, ¿no? Que es muy importante tener en claro que no solamente tenemos que estar permitidos en cuanto a... a tener unas bases solamente básicas, ¿no? Si no, ir un poco más allá, ¿no? Como les comentaba, hacemos todo lo que es contenido arquitectónico visual, video, contenido. Tenemos muy buenos partners, socios de diferentes instituciones a lo largo del país y también de otros países. También nos hemos hecho menciones, hemos tenido charlas con diseñadores, con arquitectos, ¿no? Y esto es justamente lo que nos permite la visualización en internet, ¿no? En el campo de la digitalización, ¿no? Creo que toda carrera puede digitalizarse para tener un mayor alcance, tanto nuestro trabajo o lo que queremos enseñar, como les estoy comentando, ¿no? ¿Qué es lo que conecta a nosotros? ¿Qué es lo que conectamos nosotros, no? Que dicho paso, creo que todos también debemos hacer un poco el tema de qué es lo que nosotros queremos enseñar, conectar o visualizar, ¿no? A lo largo de lo que nosotros hacemos o carcemos. En mi campo, lo que es nuestra plataforma, que es Alcarra Arquitectura, es conectar pasiones, tener un contenido no solamente visual, sino, ¿qué más? ¿Qué más te puedo ofrecer? Sino también un contenido educativo. Y también inspirar a jóvenes estudiantes, egresados, arquitectos y demás, que puedan también tener unas bases de cómo puede ser una plataforma de un estudio de arquitectura, pero también una plataforma de educación de arquitectura, ¿no? Nosotros en la plataforma, muy aparte, como les digo, esta es la suma de todo lo que nosotros queremos hacer y como resultado final tenemos algo muy interesante, ¿no? Primero es la parte visual, luego sigue el texto, que es lo que nosotros queremos enseñar con la fotografía, lo redactamos. Los eventos que nosotros tenemos en las diferentes disciplinas, conferencias, charlas, los lives que tenemos en Instagram o en otras redes sociales. Y al final toda esta suma de acá tiene un contenido que atrapa, conecta, pero sobre todo educa a la audiencia que nos está viendo a través del celular o la pantalla en estos momentos, ¿no? Nuestros partners aliados. Oscar, se te ha muteado el micrófono. Oscar. Sí, ahora sí, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, y después te pido si puedes ir redondeando, por favor. Ya, perfecto. Perdón. Las diferentes instituciones también que tenemos, tanto de Perú como también de España, de Argentina y de una revista digital también de Ecuador. Acá es el evento que les hablo, que es el Design Architecture Thinking, ¿no? También es una conferencia internacional que creé también para dar visualización, exposición a diferentes arquitectos y también egresados también de diferentes carreras de arquitectura. Las charlas que hemos tenido con los diferentes arquitectos que unos que otros colegas, conocerán también la academia que también se fundó, se creó para que jóvenes que tengan conocimientos, que tengan conocimientos de diseño y arquitectura también puedan tener la visualización, la plataforma para que puedan educarse, incluso también enseñar también el diseño arquitectónico también que nosotros recomendamos. Las diferentes charlas o en vivos que hemos tenido también, las diferentes invitaciones que nos han hecho a lo largo de lo que hemos logrado desde el año 2016 en la Bienal de Bolivia, nuestra plataforma del estudio de arquitectura, que es Alcat Projects, ya netamente proyectos de autoría de nuestro estudio de arquitectura y diseño. Y quiero terminar con esta frase, ¿no? Que no solo existe una sola arquitectura, sino diferentes perspectivas de ellas, ¿no? Hay que ser curiosos e innovar con todo lo que tenemos, ¿no? Muchas gracias. Se te mutió el audio. Ahora fue a mí. Muchas gracias, Oscar, y disculpa la interrupción. No, no te preocupes. Todo bien. Bueno. Si les parece, continuamos. Sí. Con 3D, la moda, editorial de la identidad visual para la marca María. Te pido, Oscar, si puedes dejar de compartir, así puedes compartir acá. Y creo que estás muteado. Ah, sí, sí. Perdón. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Roberto, fila, ya puedes compartir la pantalla, ¿no? Enquanto esto, voy a presentar, ¿no? Ah, ok. Voy a compartir. Buenos días. Mientras Roberto está compartiendo la pantalla, voy a presentarla. Perdón, un rato. Roberto María Braga es mi alumna del curso de producción de moda de la Universidad Federal de Alagoas. Soy su profesor, soy profesora Khan, y su proyecto busca demostrar cuánto el soporte tridimensional puede apalentar a creadores de marcas en el mundo de la moda, además de otros beneficios como optimización de procesos, reducción de desperdicio, versatilidad, entre otros. Es una necesidad que destaca del mercado de moda local, pero también nacional y mundial. Es una pasión súper personal por la tecnología y la moda, la oportunidad de desarrollar y fortalecer este mercado creciente, que es la moda y su unión con el mundo digital. Roberto va a presentarla en portugués porque es más confortable para ella. ¿Está bien? Hola. Roberto, ¿está preparada, fila? Sí. Voy a comenzar. Hola. Como fui presentada, mi nombre es Roberto y voy a presentar mi conclusión de curso que fue sobre 3D en la moda y la importancia de atrelar la identidad visual con el producto final. Para eso, comenzó todo a base de una pesquisa sobre cómo la moda digital 3D está evoluiendo, principalmente en el sector de la moda. Y en cuanto eso es importante porque esta tecnología hace que la moda se torne más ilimitada, ya que no hay limites para la creación, y aumenta también la aplicación, ya que da para se aplicar en diversos otros campos. Y esa unión de la moda con la tecnología, cada vez más emergente, trae muchos beneficios como la reducción de desperdicios, que es un gran beneficio, pues está atralada la sustentabilidad. Visto que si se a gente consegue hacer en digital, a gente reduce los desperdicios en físico. Entonces, esto todo también torna protótipos visuos más versátiles y también puede traer una diversidad mayor. Ya que a gente consegue transformar diversas peces y traer para diversos corpos y estilos. Esto es muy importante para el ramo de la moda también. Esto todo junto con el hecho de ser algo más versátil, más ágil y tener una mayor interatividad. Ya que en digital a gente puede conseguir unir diversos designers, criadores, influentes en la moda, personas que estudan moda, para un mismo proyecto. Y ahí con eso, a base de esta pesquisa y de la importancia de siempre conseguir llevar a moda a campos más tecnológicos, viene el objetivo, que es producir un editorial con suporte gráfico 3D para una moda que tenga una pegada más cyber street, ya que es una tendencia actual y un estilo que está en emergencia junto con la evolución tecnológica. Para una marca. Y eso todo en la intención de mostrar que es importante a gente conseguir atrelar las marcas a una identidad que comunica lo que ellas quieren pasar. Y como un 3D es una tecnología actual, es una marca con un estilo actual también. Y ahí con todo esto a gente comenzó con la construcción visual de una identidad visual, para pasar esa intención de inovación, tecnología, que es importante ser atrelar las marcas. Y a gente comenzó con un estudio de correntes de design. La primera que a gente usó fue la Destruction Design, que es el design más distorcido, que trae esta modernidad, además de también traer la abordaje en 3D, tanto en la identidad visual como en el producto final de moda, y una paleta de colores que fuese voltada también más para esta tecnología. Y ahí para eso todo a gente construyó una paleta, un mood board, un panel de tendencias, para a gente conseguir analizar donde a gente llegaría con esa identidad visual. Y, visando todo esto, construimos la marca, que es la marca Mariá, con este design más moderno, más distorcido, para traer esta modernidad, y en pegadas también 3D. La importancia de traer desde siempre la comunicación final, que es el 3D. Y ahí para eso desarrollamos una mini colección. Esta mini colección cuenta con 8 peces, que es para mostrar como a gente consegue traer, hacer lo que a gente consegue hacer en real para el digital, y reducir estos desperdicios, y mejorar la interatividad, y traer esta pegada más tecnológica. Primero, construimos un panel de cómo serían más o menos las ropas, las peces y los caimientos. Entonces, esta tendencia más street, con la tendencia más cyber, unimos esto todo en un street style, un cyber style, y peces que sean versátiles y usuarios, para que el público pudiera conectarse. Para que el público pudiera conectarse, pues hay una distancia muy grande en atrelar a la moda, a tecnología, entonces, con esta conexión del público, la comunicación quedaría más efectiva. Para eso, fue usado un programa llamado Clot3D, para desarrollar las peces totalmente digital. Este programa cuenta con diversas herramientas que traen la peza exactamente como se quedaría en real, hasta las propias dimensiones. Entonces, todo lo que construo en un programa, si quiera hacer en real, si fuera para comercializar, ya da todas las medidas, ya da toda la modelación, lo que otimiza mucho más el proceso final. La primera construcción fue de este conjunto, que cuenta con una bermuda y una blusa. Da para perceber, con él, a gente quis mostrar que da para hacer diversos recortes, diversas modelagens y diversas texturas. Aquí hay más algunas fotos, que da para perceber que el programa y la tecnología 3D, la simula textura, la simula las cores, la gente consegue atrelar diversos aderezos. Y la modelación, como se quedaría en real, como se quedaría en real, ya si quisesse producirla. Entonces, para una empresa, para un creador, lo que otimiza mucho más la creación, que hacer esto todo en físico. El segundo look cuenta con tres peces, y ahí, más una vez, que da para perceber que da para ver diversos estilos e diversas texturas e tecidos. Aquí más algunos detalles. A modelagem, o que é muito importante para as empresas principalmente. Y el tercer look, más uno, que también a gente consegue explorar diversas modelagens y cómo eso quedaría el caimiento en el cuerpo. Entonces, eso también reduce los errores de la producción final. Y la modelaje. Y para construir esta imagen final, para mostrar que esta tecnología puede ser atrelada a diversas otras marcas, a criadores, a designers, fue construido un contexto donde a gente trae las peces y los avatares en un contexto real, simulando como si fuera como un editorial real, para mostrar que esta tecnología no se distancia del real y que, muy por lo contrario, aproxima y trae una narrativa muy fuerte. Y para eso, a gente construyó un editorial llamado Picture Fusion, en la intención de mostrar que estas uniones de pictures tornam el avatar y las peces reales. Y yo trouxe algunos ejemplos, pero para quien quiera acompañar un poco más, está en el Behance, Roberta Mariá, que voy a colocar en el chat también. Y para eso, construimos este escenario, que es un escenario 3D, traziendo las peces y los avatares en este contexto real, para mostrar que no se distancia, que es totalmente próximo del real, que esto puede traer inúmeros beneficios, pues mostra exactamente como fican las peces, el caimiento, y como esto puede optimizar y también traer una nueva abordaje más tecnológica y no distanciar la moda del digital, traerla cada vez más próxima al digital. Entonces, con esto, podemos explorar diversas poses, podemos contemplar diversos ángulos también. Los avatares pueden ser explorados en diversos tamaños, en diversos cuerpos, entonces, a depender de cómo la marca se expresa, esos avatares son totalmente mudables, entonces podemos traer esa diversidad también. Y ahí da para perceber que nada se pierde en 3D, las texturas se mantienen, el caimiento de las peces se mantiene, y a gente consegue mostrar exactamente como ficaría en real, reduciendo exactamente los desperdicios, porque para la producción de cada peces de cada peces en real sería mucho gasto de papel, mucho gasto de tecido y trazendo esto digital y solo llevando esto para el real, cuando realmente estén prontas, es una gran reducción. Y ahí más algún poquito de las 3 ciencias juntas. También da para perceber que da para colocar estampa, el logoo de la marca ficou estampado en una de las peces, entonces, eso todo, todo que a gente puede hacer en real, a gente también puede hacer en digital. Y atrelar a eso a moda es extremadamente importante. Y para finalizar, a criación fue feita por mi, Roberta Mariá, el 3D, él contó con un software llamado Clow 3D, que es un software 3D voltado exactamente para la moda, entonces a gente costura realmente en un software, haciendo cada parte de la peces. Y el escenario fue hecho por Mark Boyer, que es un designer 3D de escenarios. Y con esto finalizo la presentación, agradezco y la intención es realmente mostrar que la moda y el digital pueden, sí, se unir y traer inúmeros beneficios, tanto para nuestro escenario actual, como para perspectivas futuras, que este escenario está cada vez creciendo, muchas otras tecnologías están vindo ahí, y que la moda, sí, camina junto con ellas y no fica algo distante. Muchas gracias a ti, Roberta. Gracias acá. Bueno, muchas gracias. Si les parece, continuamos. Entonces, Santiago Lucano. Santiago Lucano, perdón, no Lucano. Sí, muy buenos días, muchísimas gracias. Y también compartir, por favor. Roberta, te voy a pedir que dejes de compartir así. Ah, ya estamos. Listo. Gracias, muy interesante. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Santiago Lucano. Soy docente por alrededor de 12 años en temas de diseño. Vengo algunos años participando en estas charlas que tengo la oportunidad, reflejando siempre o haciendo siempre énfasis en el tema del diseño y en la actualidad digital. Como podemos ver, estamos inmersos ya en la nueva era digital. Entonces, lo que... Permítanme. ¿Qué presentación? Listo. Lo que voy a presentarles el día de hoy es cómo evolucionar el diseño en la fotografía, ¿sí? Voy a sacar una frase que dice, cada máquina tiene la inteligencia artificial y cuando más avanzada se pone una máquina, más avanzada será la inteligencia artificial. Pero una máquina no puede sentir lo que está haciendo, solo sigue instrucciones y sigue nuestras instrucciones. ¿Por qué? Vamos primero a hacer un énfasis en que la inteligencia artificial dentro de la fotografía y dentro del mundo ha estado presente desde el inicio de la informática. Que no haya sido tan notoria es diferente y que el día de hoy se haya hecho más evidente es totalmente diferente. Y ahora es más palpable la inteligencia artificial en este tema de la fotografía, ¿sí? Y no es un desarrollo como lo indicó antes que recién está haciendo uno, sino que es un desarrollo que ha estado plenamente contactado con nosotros. Y esto no solo ha sido en la fotografía, sino en la web, ¿sí? Ahora, recordemos que también a medida de que avance el hardware, también avance el software. En ese sentido, la fotografía, per se, como inició, era únicamente una imagen en la que, claro, la composición era la que predominaba, ya que como teníamos tecnología que si solo dábamos un clic, pues con ese clic en el rollo teníamos que soportar la fotografía. En la actualidad, con la digitalización, con la inteligencia artificial y con el sinfín de herramientas tecnológicas que tenemos en el mercado, claro, podemos fallar una, dos, tres, cuatro veces, que no hay ningún problema, ¿sí? Pero en ese sentido, la fotografía ha avanzado tanto que ahora con las cámaras que tenemos en el mercado, lo que tenemos es que la inteligencia artificial directamente capta momentos y, de hecho, podemos borrar momentos o, de hecho, podemos volver a recapturar momentos que no nos hayan parecido gustar. Aquí tenemos un poco las herramientas que están actualmente rondando en el mercado digital de fotografía. Tenemos Photoshop, que de hecho, la última versión que sacó en Demo, ya tenemos el relleno automático, ¿sí? Lo cual un poco para los puristas en la fotografía va más allá de la parte ética, va más allá del integrar la fotografía con lo digital. La fotografía pura, conversando dentro de una investigación de fotografía que se pudo realizar, las personas que manejan fotografía durante varios años, la fotografía análoga, están en contra de la redigitalización. ¿Por qué? Porque dicen que mata el concepto y el arte de la fotografía. Sin embargo, tenemos que empezar a adaptarnos y utilizar este tipo de herramientas en beneficio del diseño y en beneficio del diseñador, ¿sí? Ahora, es el fin de la fotografía como la conocemos, es la gran pregunta que ronda a través de, creo que de los pasillos de todo el mundo del diseño, ¿no? Y aquí tenemos un poco de las fotografías que he recogido de redes, en las que, claro, ya no solo es una fotografía en sí, sino es una serie de montajes que vienen a ser la fotografía otro concepto diferente al que se tenía planificado antes. Se aprovecha la inteligencia artificial no solo en Photoshop, ¿sí? Sino en una serie de imágenes, de unas, perdón, de aplicaciones que me ayudan a lograr este objetivo. Ahora, la fotografía lo que hace es adaptarse, ¿sí? Únicamente, perdón, el fotógrafo lo que hace es adaptarse al fotógrafo actual, utilizando las nuevas herramientas para hacer de esto una transformación digital y mejorar su producción fotográfica. Claro, para la adaptación, para la actualidad, para los jóvenes actuales, es un poco más simple. Sin embargo, este tema, dentro de la investigación, como repito con algunos compañeros, es un poco complejo para personas de otras generaciones. Entonces, claro, se vuelve un reto el adaptar nuevos formatos, nuevos filtros y nueva información con personas que han manejado la fotografía en algo, ¿sí? Entonces, se vuelve un reto que, con el paso del tiempo, se ve superado por las nuevas generaciones. Ahora, dentro de esto, hay que tomar en cuenta, como decía antes, que ya contamos con una serie de filtros, que inclusive están adaptados dentro de nuestros dispositivos móviles, ¿sí? Aquí podemos ver algunas fotografías que hacen referencia a esos filtros, ¿sí? Que, de hecho, yendo más allá de la fotografía o del mundo actual de la fotografía, entran también parte dentro del tema de la psicología, de la investigación de las formas, de la semiótica, ¿sí? Porque también ha causado gran revuelo el exceso de uso de este tipo de filtros para el tratamiento de fotografías. Lo que quiere decir que en la actualidad, según estudios, ya no existen las fotografías puras, al menos en publicidad. Lo que se está haciendo es alterar la imagen, ¿sí? Y mejorarla dependiendo de las necesidades de cada persona. Ahora, el software ha ayudado bastante a eso, ¿sí? Y el software, vamos a decir que ha jugado un papel preponderante dentro de este cambio a nivel global en el mundo de la fotografía, ¿sí? Como decía, no solo ofreciendo nuevas alternativas de aplicaciones, sino creando programas independientes que permiten generar nuevos estilos o cambios fotográficos. Aquí podemos ver nuevamente lo que ha hecho la fotografía y el cómo está influyendo dentro de la actualidad. Y este es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque ya no se está jugando o trabajando, perdón, con imágenes reales, sino que la fotografía ha dado una modificación totalmente en función de las necesidades de cada una de las comunidades. Podemos ver algunas fotografías editadas que de pronto aparece para un segmento, pero para otro no. Y eso también es ayuda de la inteligencia artificial. Otro de los retos que nos encontramos también son los nuevos formatos. La fotografía, cuando nació la fotografía, estaba pensada en un formato que claro que era paisado, ¿sí? Que tenía uno o dos. Y las personas que hacían la composición fotográfica iban netamente enfocados en hacer la composición en su cámara para ese tipo de formato. ¿Pero qué pasó con las redes sociales? Con las redes sociales lo que pasó fue que se alternaron los formatos. Vino el formato 1.1, el formato 1.2, el formato 4.3. Lo que quiere decir que el diseñador ya no solo tiene que adaptarse a la inteligencia artificial, sino que el diseñador también tiene que adaptarse a los nuevos retos pensando en los formatos fotográficos. ¿Sí? Porque claro, antes era simple. Un fotógrafo, un diseñador, iba y tenía en mente una fotografía para un medio impreso. Pero ahora tiene que hacerlo para un medio digital. En los diferentes formatos que establecen las redes sociales. ¿Sí? Entonces con esto aparecen nuevos soportes, nuevas redes y obviamente nuevas necesidades. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estábamos hablando anteriormente. Como podemos ver en algunas redes, en este caso Instagram, yo tengo una adaptación de una fotografía que ahora es 1.1, es cuadrada. Sí, pero que sin embargo, si yo tengo el concepto de una cámara digital actual, esta fotografía no me sale cuadrada. Sí, me sale apaisada o widescreen. Lo que significa que también, en este sentido, la inteligencia artificial de algunas aplicaciones ayuda a mejorar la composición. Sin embargo, no es que la perfecciona, porque sigue teniendo el diseñador, el fotógrafo, el eje de la composición de la fotografía. En la parte derecha tenemos un formato que más bien viene a ser una caricatura en la que aparece el formato de Instagram, el afiche que iba a ser montado en las salas de cine, pero sin embargo, por el formato de la red social, lo que hacen a tarde es cubrirle con otra fotografía para que no se distorsione la idea principal de mostrar la imagen. Sí, entonces, claro, vemos que en ese sentido, la fotografía, la inteligencia artificial, el fotógrafo y la tecnología tienen que ir de la mano para cubrir estas nuevas necesidades de las nuevas audiencias. Sí, ahora, esto para nosotros como diseñadores en general, que creo que todos o la mayoría manejamos fotografía, es un nuevo reto. ¿Por qué? Porque implica adaptarnos a los nuevos formatos y pensar en nuevos soportes y pensar en nuevas composiciones. Aquí hay que hacer un paréntesis. La nueva herramienta que lanzó Photoshop es un muy buen ejemplo de esto. En la herramienta tenemos la opción de adaptar nuevas formas dentro de la composición fotográfica. Ahora que, claro, esto por un lado es bastante beneficioso para un diseñador o para alguien que quiera trabajar la fotografía, porque de pronto se me aumenta un detalle, de pronto lo tengo que retocar más fácil, y de pronto la inteligencia artificial me ayuda a adaptar esa fotografía para llegar de mejor manera a mi grupo objetivo. Más sin embargo, yo tengo que estar totalmente claro en que yo como persona, como ser humano, sigo manteniendo el dominio de la aplicación y sigue siendo mi composición la que va a ser mostrada al final. ¿Sí? La IA, si bien es cierto, me va a decir, esto puedes cambiar, esto puedes mejorar. Más sin embargo, yo sigo manejando o sigo siendo responsable del manejo de cada una de las opciones que me ofrece la inteligencia artificial. ¿Sí? Lo que esto hace es beneficiar al fotógrafo. Estamos. En cierto sentido, mejora la creatividad también del fotógrafo. Y lo vuelve una herramienta mucho más fácil de utilizar. Como les decía antes, adaptarnos a las nuevas formas de composición. Ya no solo... Perdón, Santiago. Yo... Perdón. Sí. Ya estoy con mi tiempo. Bueno, perdón. Que vas a ir reúneando, tranquilo. Ya, un poco para cerrar. Entonces, bueno, aquí podemos ver algunos cambios que podemos utilizarlos dentro de una composición. Y decir que la IA es tu amiga, pero por el momento. ¿Por qué? Porque aparecen ya nuevas herramientas que permiten generar fotografías directamente generadas por IA. En este caso tuvimos algo bien sonado, el caso de Dinosaurio, que viene a hacer más composición. Pero también ya tuvimos un ejemplo claro con el Papa. Entonces, la IA ya está irrumpiendo dentro de la composición en sí. Ahora, para finalizar, cualquier persona puede hacer una fotografía, pero componer, contextualizar y de manera profesional, creo que no la inteligencia artificial a uno. Bueno, sí, y por el momento es nuestra amiga y en el futuro veamos qué pasa. Muchísimas gracias con todos. Muchas gracias, Santiago. Perdón la interrupción. Bueno, diseño de aplicación móvil para restaurantes rurales de Ecuador. Paulina, ¿verdad? Sí, muy buenos días con todos. Buenos días. Y Joel Arteaga. Sí, exactamente. Soy docente de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, acá en el Ecuador. Mis estudiantes Andrés Franco y Joel Arteaga serán los que presenten el trabajo áulico desarrollado a través de la convergencia de dos asignaturas, diseño multimedia y diseño de interfaz, que dieron respuesta a necesidades concretas de la sociedad manadita, que es la localidad en donde nosotros residimos, acá en el Ecuador. y se trata de brindar una APT móvil a 280 mujeres de la ruralidad que necesitaban contar con esta aplicación para poder difundir sus servicios gastronómicos. Entonces le doy la palabra a Andrés Franco, quien va a hacer la exposición, y luego Joel. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Es al contrario, mi compañero Joel empieza, yo continúo. Así es, buenos días con todos. A continuación le vamos a presentar el diseño de una aplicación móvil para restaurantes rurales en el Ecuador. Cabe destacar que somos de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, de Manaví, Ecuador. El presente trabajo tiene como objetivo diseñar una APT móvil para que la agrupación Hermanas de Tierra ofrezca su servicio gastronómico en cinco parroquias rurales del Cantón Porto Viejo. La metodología que se aplicó se ampara en tres técnicas básicas de la investigación, que es el enfoque, la revisión bibliográfica, el análisis de contenido y la observación. La misma que tiene un enfoque cualitativo, que también se hizo estudios innatos dentro del diseño, que es la investigación de campo y el estudio de homólogos o referentes. Hoy en día, 1.850 millones de personas en el mundo utilizan al menos una vez al año servicios de plataforma online para hacer pedidos en línea. De acuerdo al reporte digital en 2023 de Global Overview Report, esta población hace compras de sus alimentos, reservas, mesas en restaurantes o cualquier tipo de actividades online tan solo utilizando una aplicación móvil. Y es por eso que este presente trabajo de investigación pretende describir las características de diseño multimedia desarrollando la construcción de una app móvil denominada Hermanas de Tierra. que esto va a permitir que 280 mujeres de la ruralidad manadita ofrezcan su servicio gastronómico. Y yendo un poco más dentro del ámbito de diseño, dentro del diseño, antes de que toda persona o diseñador comience a diseñar, debe seguir el siguiente proceso de multimedia. Primero, lo que es el diseño, que estaba básicamente organizado por tres personas, que es el director de arte, que es la persona encargada de definir la estética global del proyecto, supervisa, coordina y controla el estilo final. También está el diseño gráfico, que tiene bajo su responsabilidad todo el aspecto visual del proyecto, como ilustraciones, animaciones y procesos de imagen. También está dentro de ello el diseño, el diseñador multimedia, que es quien creará navegaciones, mapas de contenido y un poco más a la organización del contenido. También estaba la producción, que es quien crea los contenidos, define el tratamiento de la información, es también quien se encarga de la programación y hace pruebas para así demostrar que esa app va a funcionar a largo tiempo. También está la infunción, quien es quien se define el hosting y la distribución y promoción de esta misma. Bueno, ya hablando un poco más de lo que es la interfaz de esta app móvil, en la parte izquierda tenemos lo que son tres opciones en donde podemos encontrar las locaciones de cada uno de estos establecimientos. Asimismo, podrá el cliente visualizar lo que es su orden final y lo que es un área gaming que por el falta de tiempo no se le va a poder explicar muy bien este tema. En la interfaz de Inmedio tenemos las cinco localidades que mencionó mi compañera anteriormente que estarán ubicadas en cada uno de estos sitios, como se lo puede observar, Polonevo, Agdon, Calderón, Alacuela, Chirijo, San Plácido. A su derecha encontraremos luego tres opciones más en donde destacarán los platos que son más apetecidos por el consumidor, las mesas que se encuentran disponibles con sus números de sillas o ocupantes y asimismo lo que es el menú que ofertarán cada uno de estos establecimientos. Como mencioné anteriormente, tenemos del lado izquierdo platos que son típicos de la gastronomía manavita, como lo es un caldo de gallina criolla o una tonga, que es la preparación de seco de gallina con una textura y una salsa de maní y lo que es el seco de gallina criolla. También contamos con la interfaz de lo que les mencioné sobre las mesas que se encuentran disponibles, en este caso, con el número de ocupantes que se encuentran. Asimismo, del lado derecho tenemos lo que es el menú que se encuentra en cada uno de estos locales. Lo que menciono y vuelvo a destacar es que encontrarán lo que es la gastronomía típica de nuestra provincia, Manaví, y nuestro país, Ecuador. Luego de que el consumidor ya ordenó, desgustó y se encuentra satisfecho de los alimentos que son brindados en este lugar, podrán encontrar el valor a cancelar detallando lo que se ha servido y la cantidad en cada uno de estos. Cabe mencionar que se le está brindando tres opciones de pago. Después que el cliente ya se encuentra listo para cancelar, da en la opción pagar y lo ubicará en esta interfaz del lado izquierdo. Tenemos la opción de pago débito o crédito utilizando una de estas tarjetas. También lo que es transferencias bancarias se va a dar a brindar también esta opción y lo que es el pago en efectivo. En caso de que hay en la actualidad hay personas que no se sienten todavía muy seguras de los pagos con tarjeta de crédito y prefieren pagar en efectivo, también se les brindará esta opción. En la parte superior en la parte inferior derecha tenemos un pictograma en forma de las o listón. Este de aquí le servirá al consumidor poder destacar los alimentos que son de su preferencia para que en la próxima ocasión que vuelvan a visitar este establecimiento ya no estén ingresando de nuevo al menú sino que se les brinda la facilidad de guardar sus platos más favoritos o que son de su mayor elección. Del lado derecho contamos con lo que es la interfaz que visualizaría la persona encargada de las entregas de domicilio o deliveries donde el consumidor también podrá visualizar esta imagen y sabrá quién es la persona encargada de entregarle su alimento en qué cuál es la placa del vehículo ya sea moto o automóvil y en qué tiempo está de llegar el delivery hasta el domicilio ya que en todo momento el consumidor podrá estar al pendiente de que ya está llegando su alimento por último también se les brinda la facilidad a cada uno de los usuarios de poder crear un avatar ya sea de sexo masculino o femenino se les dará las opciones de personalizarlo a su gusto ya que hay muchas muchos usuarios que no se sienten cómodos colocando una foto de perfil entonces por eso hemos pensado en esta opción para que el consumidor se sienta más a gusto al momento de ingresar por primera vez a a nuestra app y ya como conclusión el diseño de esta presenta enfoques centrados en el usuario y métodos de diseño brindado brindando una compresión integral de la disciplina del diseño multimedia y su aplicación en diversos contextos en tal sentido el diseño de la app hermanas de tierra concibe como aspectos sumamente importantes en el diseño de un sistema de navegación de esta manera se mantiene una comunicación interactiva entre el usuario y el servicio que ofrece la app muchas gracias espero que esta intervención haya sido de su grado muchas gracias Andrés muchas gracias Joel gracias Paulina por haber presentado a tus alumnos muy lindo el trabajo muy interesante el proyecto así que felicitaciones y gracias por el tiempo que estuve en excelente si les parece entonces continuamos con Robinson Noera promoción de tecnologías abiertas y software libre en universidades públicas Robinson si te parece cuando quieras comenzar Robinson no se si estas hablando pero me parece que tienes el micrófono moqueado así que no te estaría escuchando hola buenos días ya encontré el control ahora si cuando quieras comenzar buen día bueno me presento yo soy Robinson Noera soy estudiante ya de tesis de la carrera de diseño industrial en la universidad nacional de asunción fui auxiliar de cátedra en historia y teoría del diseño uno y representante estudiantil para mi facultad ante el consejo superior de la una y también soy coordinador local para el festival latinoamericano de instalación de software libre FLISOL coordinador de sede de la ciudad de Asunción antes que nada quiero empezar con unas definiciones de que es software libre que no es que no sería estas versiones de prueba o licencias para estudiantes de repente de software de código cerrado tampoco y siendo estricto con las definiciones no sería software de código abierto que comparte algunas de estas características pero no todas por ejemplo se puede ver cómo está el hecho del código código fuente pero no se puede modificar de repente está disponible para el estudio de la comunidad informática pero no es posible apropiarse o adaptar el programa a las necesidades de cada quien entonces el software libre ofrece sea de pago o no la posibilidad de usar el software de ver cómo está hecho de distribuir sin mayores limitaciones por copyright o derecho de autor de hecho esta licencia está contemplada dentro de los permisos que puede dar un autor con respecto a los derechos patrimoniales y también de modificar el software a través del código añadiendole mejoras plugins o adaptando a las necesidades de su entorno a ver pasando a lo siguiente y para graficar mejor este asunto quiero representar el modelo privativo con el modelo de las máquinas del lado de McDonald's sabemos que a veces no tenemos los sabores o a veces directamente no funciona la máquina debido a que es un modelo cerrado que responde a una única línea de proveedores una única línea de técnicos que pueden intervenir esa única línea de aparatos que tiene que adquirir la franquicia en cualquier parte del mundo donde se instale un McDonald's y la gente teniendo la posibilidad de comprarse un helado no puede hacerlo por por las características del modelo de negocio como universo y muestra en Paraguay tenemos ocho universidades públicas y alrededor de 85.000 estudiantes en ellas somos el 45% de universitarios a nivel país y 45.000 de nosotros estamos en la universidad nacional de asunción 3.500 en mi facultad la facultad de arquitectura diseño y arte y 500 somos de la carrera de diseño industrial con mención en diseño de productos y diseño gráfico hablando de costos y de rendimiento para la universidad pública tenemos una oferta muy competitiva de un software privativo que nos da más o menos por el costo de 5 de equipar 5 máquinas nos permite equipar un aula de 30 de 30 computadoras pero vemos que si migráramos a un software libre el costo para equipar 1 5 30 y más máquinas siempre sería 0 a nivel regional tenemos dos instancias de difusión de software libre de código abierto y de acceso y difusión y democratización de la tecnología que son el ya mencionado FLISOL y el LatinoWare el FLISOL se da de forma descentralizada en todas las ciudades de Latinoamérica España y Portugal el cuarto sábado de abril y ya depende de la coordinación local asignar un tema central o no en el caso de Asunción este año hemos desarrollado la idea de la brecha digital del acceso a la tecnología por género edad y situación geográfica y el LatinoWare que es un evento oficiado por Itaipú Brasil en la ciudad de Foz más o menos hacia finales de octubre o inicios de noviembre es un evento de tres días que también cuenta con expositores de toda la región es un evento centralizado los desafíos para la universidad para poder migrar a estos sistemas es generar programas de capacitación y acompañamiento en la migración ya que si bien los programas son gratis poseen otras interfaces otras funciones otras maneras de llegar al mismo producto y en este orden funcionarios quienes después puedan prestar su apoyo a docentes quienes después transmitan su formación a estudiantes asistencia técnica en los laboratorios de informática para desafíos de compatibilidad y de uso y la reconsideración del factor mercado es sabido en nuestro medio al menos que las empresas no no han pedido rinoceros hasta que supieron que en la facultad enseñábamos rinoceros en realidad lo que desean de repente es modelado 3D para sus soluciones comerciales y les dejo con una frase de un coordinador del FLISOL argentina que dice en educación tanto en universidades como en la enseñanza media se debería aprender utilizando software libre no podemos estar haciendo la gente de promoción de una empresa que hace software privativo y después esa persona a la que le enseñamos va a tener que pagar una licencia a un tercero no corresponde corresponde que esa persona sea dueña de la herramienta que tenga acceso ilimitado a la misma para cualquier propósito para estudiar y trabajar de forma libre y sustentable y agrego a esto a construir una mejor ciudadanía incluso muchísimas gracias estos son mis datos de contacto para lo que me puedan necesitar muchas gracias a Robinson interesante agradezco mucho por la ponencia ahora creo que está Rodolfo Nucci por Sani puede ser Rodolfo sí buen día a todos buen día bueno te recuerdo que son los 10 minutos del tiempo para respetar el horario de todos y cuando quieras comenzar si quieres compartir yo me gustaría voy a hablar voy a hablar y este artigo es una revisión sobre la realidad virtual sobre los conceptos y aplicaciones de la realidad virtual y los potenciales de aplicación de esta tecnología cuando trabajamos con aplicación en design entonces a lo largo de toda la investigación fue hecho una revisión sistemática y después una revisión asistimática de la literatura aprofundando los conceptos de lo que es la realidad de lo que es la virtualidad de cómo trabajar con estos elementos y cómo funcionan también los estímulos sensoriales humanos como que acontecem las percepciones a nivel visual a nivel auditivo y cómo podemos utilizar estos recursos digitales para convertir en estos estímulos percepciones capaces de agregar en valor a cuestión del design principalmente en la cuestión de crear una percepción estética visual y emocional también capaz de estimular y de facilitar la interacción del usuario con aquel objeto o que la interfase o que el ambiente virtual digital durante esta abordaje fue feita una avaliación de autores famosos renomados y conocidos en la área de la realidad virtual que es una técnica que se inició ya un determinado tiempo y actualmente con el avance de la tecnología tiene sido divulgada y mejor propagada a gente habla en el decorrero de este artículo de estos conceitos base de como ocorre la transición entre el real y el virtual esta línea tenue y nosotros hablamos un poco también perdón del proceso de estos potenciais de aplicación entonces hoy en design como podemos aplicar esta tecnología puede ser aplicada en la área de entretenimiento en la área de videogames en la área de cinema es muy utilizado en la educación puede ser utilizado como un ensino un recurso didático para llevar el aluno de vuelta a aquel periodo histórico de vuelta a aquel ambiente para gerar una percepción de pertencimiento del aluno a la a aquel ambiente que se hable digitalmente puede ser utilizado también para trabajos en grupo hoy varias reuniones varias videoconferencias entrevistas de emprego pueden ocorrer nesse ambiente de realidad virtual tal como estamos ahora en reunión via 2D via tela de computador pelo zoom existe a possibilidad de hoy pelo propio Oculus Quest de ser feita una reunión en un ambiente totalmente imersivo con una lousa con un panel donde podemos trocar informaciones compartir lo que tenemos en la interfase en el computador pero esto en un nivel de experiencia de imersión muy mayor ya está ocorrendo entrevistas reuniones palestras en ese sentido ya en un ambiente totalmente imersivo en realidad virtual treinamientos también es posible ser feito treinamiento simulação aprimoramiento de personas en profesiones en condiciones específicas por ejemplo los bomberos socorristas brigadistas en cuestiones de simulação de incendios simulação de desastres naturais simulação de resgate todo esto puede ser hecho como pré-treinamiento en realidad virtual y al mismo tiempo que mantenga un ambiente una condición segura para el entrenamiento de de personas es posible ser hecho también en cuestiones de salud en esto de cirúrgico en hospitais simulando los cuerpos simulando los procedimientos cirúrgicos Puede ser hecho este entrenamiento para la rehabilitación de personas que están en los leyes, a camadas, simulando otros ambientes que pueden auxiliar en la recuperación de estas personas, reducir índices de estrés, reducir índices de depresión, crear una facilidad de interacción de estas personas con otras personas en otros ambientes. Entonces, la tecnología tiene mucho de este potencial de terapia, de rehabilitación, de tratamiento en la área de salud. Tiene mucho potencial aún en la área de design, en la forma de proyectar un producto, testar ese producto antes de ir para el mercado, en la arquitectura de modo a simular los ambientes arquitectónicos desarrollados, facilitar a percepción de la persona a entender cómo va a suceder aquella espacialidad antes de iniciar la construcción de casa o prédio. Entonces, se hoy se puede tener una maqueta virtual, que se puede entrar y pasear por dentro de esta maqueta, esto genera una percepción totalmente diferente de pertenimiento y de realización. Entonces, podemos proyectar varios estímulos muy positivos en ese sentido. En la línea de comunicación, tenemos potencial, como mencioné, de estas videochamadas, de estas comunicações a distancia, de estas reuniones, de estas discussiones virtuas. Y, aos pocos, a gente tem percebido que algunas empresas de P&D, de pesquisa design, tienen investido en esta tecnología, en las centras de desenvolvimiento, de pesquisa, como una forma de aproximar los grupos de pesquisadores, aproximar los clientes al proceso produtivo, y utilizando y aplicando metodologías de design centrado en usuario, design participativo, en el desarrollo de estos productos, aún en etapa virtual, simulando todo esto en realidad virtual, para después partir para las etapas de prototipación, impressión 3D, y las demás etapas. Entonces, hoy es una herramienta con enorme potencial proyectual, yo tengo utilizado la en mi pesquisa de doctorado, tengo hecho pesquisas en este sentido, y tengo utilizado hoy de uno de los equipamientos más accesibles y compatibles en el mercado, que es el Oculus Quest, y encima, hoy en día, con este equipamiento, con los controles, nosotros conseguimos simular ambientes, productos, condiciones, experiencias, interacciones, que van desde el nivel visual, estético, nivel simbólico, nivel emocional, y podemos, por medio de eso, aplicar algunos testes y algunas métricas comunes, ya en la pesquisa en HCI, en la pesquisa en Ergo Design, en factores humanos, que nosotros realizamos normalmente con productos físicos en el día a día, por ejemplo, en el Simauz, nosotros podemos simular algunas cuestiones de estas pesquisas interativas en realidad virtual, y yo tengo trabajado y pesquisado para verificar el cuán compatibles, o cuán complementar es ese nivel de interacción, y, posteriormente, a esta etapa de pandemia, nos percebemos que, hoy, mucha cosa ya se resolve en el virtual, reuniones, compras, consultas médicas, entonces, la tendencia es, a los pocos, al menos del computador y al menos del smartphone, a los pocos, ir migrando para ambientes con una imersión más avanzada y más convincente, entonces, yo creo que esta tecnología todavía tiene mucho potencial de ser desarrollada y tiene mucho potencial de ser aplicada en áreas como Design, como Arquitectura. Bueno, la presentación, me gustaría agradecer, en ese sentido, reiterar la oportunidad, y gracias por la atención de ustedes. Muchas gracias, Rodolfo. Interesante, bueno, interesante la experiencia inmersiva, sin lugar a dudas. Radio virtual. Si les parece, seguimos María Alejandra, Parra Arisa, condiciones iniciales de boceto. Sí, señor, ya comparto pantalla. Gracias por lo, señor. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver? Sí, se ve perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, estamos muy contentos de estar aquí acompañándolos el día de hoy. Mi nombre es María Alejandra Parra, mi compañera se llama Darly Tatiana Reño, y nosotras somos estudiantes de la carrera de diseño industrial de la Universidad Industrial de Santander, de Colombia. Este proyecto lo estamos llevando a cabo bajo la dirección del docente Baslak Rojas Torres. Nuestro proyecto como tal, pues de lo que les vamos a estar hablando el día de hoy son las condiciones iniciales, es el bocetado inmersivo en verificaciones del diseño industrial. Como tal, en el diseño industrial, específicamente en el proceso de diseño, pues se hace uso de diferentes instrumentos o herramientas para poder representar nuestras ideas sean bidimensionales o tridimensionales, y estas pues van cambiando a lo largo del tiempo y también gracias a las exigencias de la sociedad, como pudieron observar pues por la presentación anterior, la realidad virtual en este momento se presenta como una de las tecnologías a nuestro servicio para poder diseñar esta interacción usuario y sistema, y específicamente en lo que vamos a estar trabajando es en el bocetado inmersivo. Este bocetado inmersivo lo vamos a tomar como una herramienta para poder explorar el esculpido digital en el proceso de diseño de un producto. En el proceso de diseño de un producto, pues hay diferentes etapas en las que se puede aplicar como esta expresión plástica, y a través de la revisión bibliográfica que pues hemos llevado a cabo hasta el momento, hemos visto diferentes estudios de diferentes países, como pueden observar en pantalla, Bélgica, España, Estados Unidos, donde la realidad virtual se aplica específicamente en etapas tempranas del diseño. Entonces, de aquí nace como tal esta oportunidad de aplicar la realidad virtual y utilizarla como herramienta para ir realizando este tránsito a etapas más avanzadas en el proceso de diseño de un producto. Sí, así es. A partir de esta oportunidad de investigación que hemos llevado a cabo en estas etapas principales y tempranas, pues nace el proyecto que consistirá en el desarrollo de un protocolo de investigación para la implementación del posetado del mercigo con realidad virtual por medio de la herramienta Metacuest 2 a nuestra Escuela de Diseño Industrial de la Universidad Industrial de Santander y en concreto a las fases de verificaciones de prototipos para el taller de la asignatura de diseño 6 y esta es una asignatura que se enfatiza en la configuración controlada de componentes de un producto de carácter de diseño. Ya como tal, pues la fase de verificaciones consiste en probar los prototipos en condiciones de uso controladas y las más cercanas a las reales para así comprobar el cumplimiento de las especificaciones ya sean de carácter formal estético, simbólicas, técnicas, las cuales se pueden evaluar por las compatibilidades dimensionales de ensamblaje y montaje, las texturas, la resistencia de materiales y entre otros aspectos como la seguridad, calidad y la confiabilidad que puede aportar un producto de diseño. Como tal, en nuestro proyecto estamos utilizando la metodología del design thinking y como primera etapa tenemos el empatizar y este empatizar es como tal una contextualización del problema no solamente en el caso de estudio que en este caso como les mencionamos es la asignatura de diseño 6 sino también realizar como un estado del arte. Por esto realizamos un análisis bibliométrico en bases de datos académicas en este caso es Focus y Web of Science a través de una ecuación de búsqueda que nos permitió obtener información sobre las aplicaciones de la realidad virtual en el contexto específico de las verificaciones de diseño de producto. En esta búsqueda de bases de datos después de los criterios de inclusión y exclusión pudimos obtener en resultados de Scopus 403 documentos y en Web of Science 11 documentos que recopilamos en diferentes categorías. En primer lugar pues tenemos el número de documentos por año de publicación que se puede ver en la parte superior donde a partir del 2019 pues hay como un aumento significativo que sugiere un mayor interés o una mayor acogida de esta aplicación de la realidad virtual en diversos campos. Digamos que en la parte inferior se pueden observar entonces las áreas temáticas de estos documentos en específico se observa mucho la ingeniería la computación la matemática las ciencias de materiales pero muy poca y casi que nula presencia de campos de investigación de nuestro interés que como mencionamos pues son el diseño industrial y la educación orientados a las verificaciones de diseño. Sí, correcto y pues ya entre otras categorías que definimos son los países e instituciones productivas en la temática y según los resultados que pueden observar tanto en Scopus como Web of Science se encontró que pues hay una notora ausencia de instituciones y países latinoamericanos sobre todo enfocados en los ejes temáticos definidos para este proyecto como son el bocetado inmersivo las verificaciones de diseño y se evidencia pues una brecha investigativa bastante grande como las potencias como lo son China, Estados Unidos Italia, Reino Unido Japón que constantemente están haciendo producción científica ya pues para lo que es enriquecer puedes darle en siguiente por favor ya pues para enriquecer como tal la la investigación nos dispusimos a buscar términos que estén relacionados a nuestros ejes temáticos por medio de la herramienta de VozViewer la cual realiza un mapeo general de las palabras claves de los documentos analizados previamente y se encontraron términos generales con mayor protagonismo como lo son como lo pueden observar que son Virtual Reality y Product Design y se encontró que también pues ya para mirar cómo está nuestra nuestra carrera y nuestra escuela Industrial Design se encuentra directamente relacionados con términos como el Product Evaluation y Virtual Port Typing que siguen siendo términos muy amplios y generales porque un producto puede tener una infinidad de evaluaciones y testing y ya pues haciendo como un enfoque específico a lo que queremos encontrar la etapa de verificaciones o sea en la diapositiva pueden observar que los términos generales tienen muchísimas ramificaciones pero ya términos puntuales como lo son el verificar quiero probar pero ya componentes o partes específicas son muy escasas y casi no como lo que son términos de verification o design verification los cuales la verificación sigue siendo algo muy general se encuentran muy aislados y o se encuentran muy aislados o las ramificaciones son muy muy escasas ¿sí? ya pues como mencionamos ya hemos mencionado pues toda la presentación la verdad es que esta es como la fase temprana del proyecto que estamos llevando a cabo y pues gracias a este esperamos que esta información podamos aplicarla también a futuras fases del proyecto ya aplicadas a nuestros estudiantes de la escuela incluso pensando en un futuro pues también poder disponerlo a la academia y a nuestra universidad con proyectos que tenemos como podría ser incluso un laboratorio de realidad virtual en la universidad o un repositorio de prototipos virtuales para verificaciones sin embargo en este momento pues ya estamos trabajando como tal en la aplicación con estudiantes de diseño industrial y con una la formación de un semillero de investigación que se llama TriDMental y que está también bajo la dirección de nuestro docente Baslak Rojas que les va a hablar un poco más sobre eso y adelante Bueno creo que me están viendo bueno muchísimas gracias a Aleja y a Arly y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando y por la invitación y por abrirnos un espacio porque esto es muy importante que a la larga pues es lo que nosotros buscamos este es uno de los resultados digamos que de la primera fase muy seguramente el próximo año también vamos a pasar ponencia para que veamos entonces qué pasa con esos con esos con ese protocolo que están planteando Darly y Alejandra qué pasa con esto que estamos viendo que es el semillero que se está que se formó y que se está formando porque digamos que otro de los resultados ha sido un curso especial porque vimos que no había un curso especial para ser modelado de esas características y además con una condición que sea utilizado para las verificaciones en diseño hay muchos cursos para ser modelado pero de diferente forma arquitectura o modelados en otros en otros campos pero específicamente para verificaciones no había entonces nos vimos en la tarea de hacer ese tipo de cursos también ese repositorio como decía Alejandra ahorita digamos que de esto ha partido muchas muchas y muchos proyectos y lo ideal es que este sea como una una plataforma para que podamos hacer red más adelante con diferentes países y podamos tener un repositorio más grande donde imaginémonos esto imaginémonos un lugar donde yo pueda como estudiante de diseño ir y hacer unas verificaciones de palancas de botones de carcasas de texturas etcétera 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 donde yo pueda después tomarlo de allí y poderlo aplicar en mis distintos proyectos utilizando esta herramienta de estas gafas y esta realidad virtual como nosotros también lo tenemos acá que es ese bocetado inmersivo para que las personas usuarias los usuarios de estos proyectos pues puedan al menos tener esa capacidad de visualizar nuestras diferentes alternativas ¿no? ese es básicamente el proyecto macro pero por ahora estamos en esta etapa temprana ¿no? entonces muchísimas gracias espero que no nos hayamos pasado de tiempo y gracias a todos muchas gracias por su atención muchas gracias Alejandra Darley muy interesante y lindo proyecto felicitaciones muchas gracias por favor entonces la última ponencia sí está a cargo de Fernando Luis Rolando que es avances en inteligencia artificial y su impacto en la educación Fernando cuando quieras comenzar bueno muchas gracias a todos me escuchan bien sí perfecto Fernando fantástico ahora no ahora estoy tratando de configurar esto pantalla ahora sí me están compartiendo pantalla ¿no es cierto? sí y me escuchan perfecto bueno vamos a comenzar bueno la presentación va a ser avances en inteligencia artificial y su impacto en la educación voy a tratar de ser lo más breve posible mi nombre es Fernando Hernando agradezco la invitación a este evento del congreso vamos a ir primero por el origen el origen parte del año 1943 es decir que estamos 80 años de ese origen donde Warren Maculet y Walter Pitts crearon un primer modelo matemático informático de una neurona biológica esa neurona formal se transmitió a partir del modelo matemático lo que hoy conocemos como desarrollo de redes neuronales en los 50 Turing definió el término con que una máquina podía pensar y McCarthy mencionó en la conveniencia de Arnold el término inteligencia artificial para que los conozcan esta persona que tenemos aquí es Maculet y este es Pitt sigamos adelante básicamente la idea de la inteligencia artificial es replicar de algún modo matemáticamente lo que tiene que ver con una red neuronal las redes neuronales son las que hay en nuestro cerebro y la estructura de neuronas que es altamente plástica y bastante compleja se trata de modificar o se trata de entender o de estructurar a partir de modelos matemáticos que necesitan sí o sí de alimentarse de bases de datos porque entonces las bases de datos les enseñan les aprenden a tratar de emular algo parecido no igual a lo que sería el modelo de pensamiento de inteligencia humana aplicaciones en educación dentro de la rama del diseño lo que nos interesa a nosotros como facultades vinculadas al campo de la comunicación y el diseño web, gráfica imágenes y sonidos cine y tv videojuegos animación, fotografía multimediales y otros medios visuales expresivos he puesto esto aquí en general y vamos a ir tratando de ver casos específicos para que vean las posibilidades que tienen las inteligencias diseño web hoy en día poder programar en diseño web además de programar con los elementos que ya conocemos es la posibilidad de plantearle por ejemplo a ChatGPT una herramienta para establecer programaciones en HTML5 combinadas además con otras estructuras por ejemplo acá tenemos simplemente un texto donde le pido que cree una determinada estructura de programación un brief tengo otra herramienta para crear brief una herramienta para crear paletas de colores todas basadas en inteligencia artificial y por supuesto ChatGPT me devela en 30 segundos en 20 segundos dependiendo de potencia de máquinas la programación para poder desarrollar eso podría desarrollar eso o podría desarrollar otras cosas en programación por supuesto es el fuerte de la inteligencia artificial luego voy a mi journey y mi journey puedo trabajar por ejemplo la parte visual de lo que tiene que ver con el sitio web puedo crear elementos libres de derecho de autor en este caso puedo hacer toda la customización también puedo hacer esto mismo en diseño gráfico en diseño gráfico yo puedo partir de mi journey y otras herramientas de programación y establecer eso aplicado a diferentes modelos a diferentes tipos de aplicaciones que quiera hacer ya sea para celulares presentaciones etcétera puedo diseñar logos y no solo uno sino decenas de miles de logos en pocos minutos y estudiarlo y hacer una interacción con la inteligencia a mi me gusta más que el término inteligencia me gusta más el término sistema experto es decir algo que está ayudando a los diseñadores o a los estudiantes a aprender y a profundizar y a ir más lejos que es la clave de esto entonces puedo crear diferentes tipos de logos y modelos en cine los desarrollos son los más espectaculares que hay la clave hoy está en saber si los actores se quedan sin trabajo hay una huelga en Hollywood hay una huelga de guionistas bueno hay grandes amenazas pero también la industria tiene que avanzar en ese sentido y integrar a los actores en otros modelos de negocios y creo que puede ser muy beneficioso partimos del concepto del desarrollo de películas en blanco y negro la capacidad que tienen los modelos como yo estoy tomando mi journey pero después podemos dar otros ejemplos para desarrollar distintos tipos de películas distintos tipos de material fílmico cuando ya el fílmico prácticamente no se utiliza en la industria eso es realmente espectacular porque un director hoy puede definir qué tipo de película va a utilizar qué tipo de cámara qué tipo de elemento aunque no tenga los presupuestos multimillonarios que requeriría esto entonces en este caso cambia por completo la carrera de cine porque depende ya de la imaginación y en los próximos tiempos cada vez va a ser más impresionante el desarrollo que tengamos para poder trabajar en lo que tiene que ver con el desarrollo de películas puedo utilizar todo tipo de ópticas puedo utilizar también todo tipo de cámaras cámaras muy costosas Red One etcétera las puedo utilizar y esas cámaras generan eso y no solamente cámaras de cine cámaras para inmersión en 360 grados en IMAX es decir puedo construir eso en los mundos de realidad virtual y en los mundos relacionados con la inteligencia artificial lo más espectacular de esto es que además va hacia el campo de la animación puedo definir una secuencia gráfica en animación de muy pocos segundos puedo establecer qué quiero de esa animación qué quiero que modifique qué colores van a aparecer construyendo el guión en interacción con la animación en tiempo real tenemos videojuegos además que ya están relacionados con inteligencia artificial pero que además aprenden a medida que se van jugando esto replantea de modo completo el modo de realizar y diseñar videojuegos en imagen y sonido por supuesto el cambio es realmente impresionante hoy en día hoy en día es posible construir a partir de frases sonidos y establecer librerías virtuales es posible clonar voces es posible hacer que las canciones que ya existen en el mercado puedan ser significadas de otro modo hacer que los doors vuelvan a cantar se pueden hacer millones de cosas pero además se puede crear mucha música nueva de un nivel increíble imagínense lo que hubiera sido bajo Beethoven con estas herramientas y además tenemos el otro mundo donde la web 3 permite difundir todo ese material de una manera espectacular además tenemos dentro del mundo imagen y sonido la capacidad para trabajar con los efectos especiales de un modo como nunca se ha visto la capacidad de generar esos efectos especiales sin los problemas de los tiempos de renderings que teníamos antes las artes multimediaes y experimentales seguramente serán las que más crezcan porque son artes de fusión entre un lar y otra donde lo que se requiere es trabajar con técnicas donde los efectos especiales el mapping de interacción de radio virtual permiten hacer cosas que no se han pensado antes y generar todo tipo de imágenes de mundos que nos imaginemos de mundos que no estén en lo que la limitación del software los programas o lo que ya conocemos por tutoriales de Photoshop de cualquier tipo de software se genera en fotografía los avances han sido muy extraordinarios sobre todo por la capacidad de poder trabajar con una cámara por ejemplo como esta fíjense acá un instructivo para generar imágenes a partir de la cámara pinhole y las secuencias que pueda hacer de esas imágenes con esa cámara otro tipo de cámara entonces podemos enseñar fotografía y aprender la historia de fotografía y al mismo tiempo aplicarla y entonces se vuelve realmente algo fascinante porque la luna interactúa con eso va avanzando en niveles nunca visto antes y no trabaja únicamente con la única cámara que tiene o peor aún trabaja con un celular pensando que con un celular estudia fotografía o con una cámara reflex o con una cámara sin espejo estudia fotografía se va más lejos podría simular la fotografía del Java o sea fotografía macro podría simular elementos que sean electrónicos y fíjense acá tengo la comparación además puedo sacar con una Leica puedo sacar con una Sony podría sacar con una Hasselblad que sale en una máquina de 10.000 dólares una Canon EOS 5 una Pentax pero también podría usar una No Camera que directamente la inteligencia genere una fotografía y nosotros podamos comparar las diferencias otros medios visuales y expresivos y aquí tenemos posibilidades realmente espectaculares porque podemos trabajar ya en algo más amplio una de las cosas unas cuestiones puntuales es siempre la relación entre arte y diseño y es el cruce horizontal entre ambos se puede trabajar impresiones gráficas con el estilo de determinadas artistas de la historia incluyendo en las instrucciones por ejemplo el estilo de Andrew White o de Frida Kahlo para que produzca una determinada combinación de estilos se puede decir Picasso más Dalí más André Breton más John Cage por ejemplo y tengo una obra totalmente distinta con el sello además del diseñador porque es el que está dando las instrucciones y el que está estableciendo además sus propias combinaciones fíjense aquí además las posibilidades expresivas que tiene a nivel de lo que es fotografía impresa imagen impresa en otros campos visuales por supuesto en el campo de la pintura las posibilidades son enormes lo que es interesante de esto es por ejemplo en este caso la solarigrafía algo que es bastante complejo técnicamente de conseguir porque lo importante aquí es plantear el diseño el resultado y lo que puede ir a hacer el ida y vuelta respecto a un mercado que va creciendo donde muchas universidades ya están trabajando en estas direcciones con cursos de todo tipo estoy solamente apuntando al campo de diseño no estoy apuntando al campo de la web 3 no estoy apuntando al campo de la ingeniería financiera y otros campos que abarcan el conocimiento humano que son sencillamente impresionantes entonces como ven acá cómo puede ser esa fotografía o esa imagen de la pintura de Vermeer según el tipo de desarrollo que yo haga imágenes originales que puedan ser modificadas estudios porque esto no solamente es una herramienta para escribir un texto y desarrollar un concepto final podría estudiar la estructura de colores de lo que tiene que ver con los círculos cromáticos pero también podría estudiar otros modelos como el modelo de relatividad del color los esquemas de GET los esquemas de ITEM u otros esquemas de color y podría analizarlos y estudiar cómo funcionan ¿cuáles serían las sugerencias para las universidades o los centros de estudio? crear proyectos en todas las materias cuya currícula tecnológica aplique las inteligencias artificiales es decir estar en el centro de la currícula y desde ahí como ramificaciones se expanden ¿por qué? esto si no lo hacen las universidades lo van a hacer los alumnos y entonces se va a producir una interacción que es muy negativa porque la alumna va a llevar proyectos muy increíbles y vamos a empezar con las sanciones y eso no es positivo hay que construir desde adentro universidad las problemáticas de lo que ocurre con las inteligencias artificiales acelerar la investigación aplicada ¿y por qué digo aplicada? no es solamente la investigación teórica sino aunar un equipo de investigadores internacionales en este campo y tratar de sumarse desde las universidades a todo lo que se está desarrollando en todo el mundo usar las inteligencias artificiales para depurar potenciar la interacción de las webs hay que mejorar la interacción de las webs hay que mejorar la estructura que tienen y tenemos hoy la posibilidad de que inteligencia artificial verifiquen si tenemos problemas si hay fallas si hay partes que pueda haber links rotos o cualquier tipo de problema que hayan en visualización y se puede hacer una customización muchísimo mejor y se puede mejorar y se pueden crear nuevas formas para los estudiosos del diseño web crear una base histórica de las webs que ponga en valor los avances de las universidades de cada carrera por ejemplo la universidad de Lingurgo y muchas universidades del Reino Unido tienen una historia las universidades norteamericanas también de más de 150, 200, 300 años y la historia está presente en la universidad entonces los grandes maestros que han pasado a través de la historia y los desarrollos y las líneas de investigación están presentes y eso es un abarcamiento un desarrollo extraordinario que sirve para entender a dónde llegaron y además ponen valor y genera una especie de impronta que no empezó ayer de cada universidad y por último capacitar equipos en inteligencia artificial en cada rama esto tanto los equipos de trabajo dentro de las universidades que es esencial para establecer y acceder al mercado laboral actual sino además en los campos del diseño en todas las ramas de diseño que puedan tener nuestras queridas universidades muchas gracias a todos por la presentación y acá les dejo el contacto los que quieran pueden apuntarle con su celular es este código QR y tienen mi contacto para una ampliación de esta información para 10 minutos creo que estuve dentro del tiempo y no hay mucho más para poder mostrar la idea era mostrar un poco las posibilidades técnicas que tiene para toda esta toda esta presentación así que les agradezco muchísimo gracias gracias a todos los otros ponentes y gracias por la invitación muchas gracias Fernando la verdad que bueno como siempre muy interesante muchas gracias por todo el panorama y bueno otra vez en nombre de la facultad de diseño y comunicación de la Universidad de Palermo les agradezco a todos por la participación muy interesante todas las exposiciones y bueno si alguno tiene preguntas para alguno de los expositores obviamente son bienvenidas por otro lado acuérdense que esto es un espacio de vinculación profesional con lo cual está bueno que intercambien entre ustedes también la vinculación para si pueden potenciar algún proyecto que este es un poco el objetivo de estos espacios que genera la universidad ¿alguno tiene alguna consulta o duda? ¿que quiera consultar alguno de los expositores? Baslak vos tenés una consulta sí sí muy buenas precisamente para el profesor Fernando que habló ahorita último esa sugerencia me pareció espectaculares una era el ¿cómo hacemos nosotros como universidad para implementarlo ya en cátedra y que sea transversal a todas ellas ese tipo de manejo de inteligencias artificiales para que después no sea punitivo ¿no? porque igual los chicos lo van a hacer y eso está perfecto de hecho lo vemos cada rato ¿no? nosotros enfrentados con este trabajo ¿será que sí lo hizo el muchacho o no lo hizo? o ¿cómo hacemos para controlar eso? ¿no? digamos que queda una abierta abierta la pregunta y queda en nuestras manos cerrarla en nuestras manos cerrarla ya sea en congresos ya sea en este tipo de espacios el que podamos nosotros como en comunidad realizar ese tipo de de cánones por así decirlo o reglas para que todas las universidades latinoamericanas lo estemos utilizando bueno todas las universidades que no lo están utilizando lo estemos utilizando las que lo están utilizando ¿cómo lo están utilizando? ¿de qué manera? ¿cómo controlan eso? porque ya es una realidad ¿no? ¿cómo cómo llegar a a a lograr esos lazos y esa posibilidad de que de que se vuelva una unidad ¿no? es es un poco complejo pero está muy buena esa esa sugerencia gracias Fernando si en realidad la idea es evitar controlar cuanto mayor libertad sé que en toda América Latina el tema del control los estados y todo eso es un tema que es permanente incluso a nivel mundial hay discusiones bastante profundas con el tema de la robótica y la inteligencia artificial yo creo que controlar es un error porque controlar implica evitar el desarrollo y estamos evitando un desarrollo que es extraordinario por primera vez en la humanidad que no sabemos cuánto tiempo va a estar abierto a todo el mundo porque también tengamos en cuenta que se van despegando cada vez más los primeros los países más llamados del primer mundo respecto de otros con lo cual es muy importante utilizar rápidamente todas las inteligencias gratuitas que hay todas las inteligencias de bajísimo costo que hay porque cuando ya estén entrenadas por el resto de la humanidad seguramente va a ser mucho más difícil el acceso y con eso hay que empezar rápidamente a capacitar rápidamente a empezar a trabajar dentro de las cáteras por eso hablo de reestructurar las materias las materias pueden ser reestructuradas de un modo bastante sencillo porque uno puede por ejemplo plantearse con bases de datos mundiales que son los requerimientos actuales métricas actuales para trabajar con eso desde lo que tiene que ver con chat GPT por ejemplo y chat GPT diseña una currícula en muy pocos minutos de cualquier materia por supuesto uno la va a adaptar a los conocimientos que tienen que ver con uno pero es una interacción por eso yo hablo de sistemas expertos imagínense que tienen al lado una cantidad de diseñadores que ustedes nunca han tenido en su vida y que ustedes pueden consultar y con eso pueden trabajar de manera directa y en equipo eso es básicamente hoy la inteligencia artificial es ampliar las redes neuronales que ustedes tienen en vuestro cerebro con otras redes neuronales que son matemáticas y que son de gran complejidad y que están hoy a nivel mundial mientras se dio la charla esta en estos 10 minutos que yo hablé se deben haber creado por lo menos 10 inteligencias nuevas se crean todo el tiempo inteligencias nuevas y el gran desafío hoy es crear inteligencias a partir de inteligencias ya hay robots que participan en el parlamento en el futuro habrá sistemas de gobierno donde las inteligencias también participan y automáticamente lo que hacemos es aprender podemos aprender de inteligencias superiores y vamos a tener que empezar a dejar de lado las limitaciones de las previsiones las limitaciones que tienen que ver con las cuestiones regionales porque nosotros vivimos en un mundo que es básicamente un solo mundo y lo que es importante es ese conocimiento global como humanidad la humanidad puso esto al servicio de toda la humanidad por unos instantes yo creo que hay que aprovecharlo y ese es el gran desafío después me parece por eso digo que lo rápidamente que tratan de que los alumnos se ingresen dentro de esto dentro de las universidades porque por supuesto esto fuera de las universidades no permite el debate y no permite que el docente que es el que más sabe porque insisto el docente es el que más sabe no el que menos sabe puede conducir experimentaciones únicas en el campo del diseño que nunca se han visto por ejemplo diseñar proyectos de arquitectura de altísima complejidad en muy pocas horas parametrizarlo modelizarlo hacia una ciudad crear películas en tridimensión una de las productoras que se ha fundado en la actualidad donde está Steven Spielberg y hay otros miembros del Silicon Valley tiene que ver con construir rápidamente modelos de animación tridimensional que dejan obsoleto muchísimas cosas alguien habló de Blender habló del software libre creo que es el otro punto también central de apoyar Blender por ejemplo tiene las posibilidades de trabajar con Fluence con inteligencia artificial tenemos la posibilidad de trabajar con Stable Diffusion que se puede instalar propietariamente en las máquinas de todas las universidades de modo gratuito hay un montón de herramientas que tienen para crear en muchas direcciones y en muchos campos y hay que usarlas ni hablar de diseño industrial ni hablar de diseño indumentaria por ejemplo y la posibilidad de desarrollar eso y después buscar mercado porque el tema es romper fronteras como siempre fue la cibercultura la cibercultura no empezó hoy empezó en los años 70 que es decir llevamos ya 53 años de cibercultura desde la era de las computadoras personales y entonces ahí se rompió la pantalla entonces se integró el mundo y la idea es trabajar para el mundo y no trabajar en el concepto de cada país en las restricciones que tiene y intercambiar por eso estoy hablando de la red de investigadores aplicados de todo el mundo que tienen que empezar a interactuar las universidades como Palermo siempre han sido cabeza en este sentido de construir proyectos de hecho el congreso no lo veo en muchas universidades en este momento de todas las regiones de América Latina o de México sino que lo veo centralizado en Palermo hace ya más de una década y me parece que Palermo es un poco el foco de ese espacio para poder ahora ponerse la cabeza de esto poder nuclear y en la medida que lo haga Palermo las universidades de Brasil las universidades de Chile de Ecuador de Venezuela tienen que también hacerlo porque es parte también de este desarrollo para ir con lo que hacen las universidades como Edimburgo las universidades del sudeste asiático las universidades americanas inglesas etc. es decir la idea es poder avanzar y dejemos de lado las cuestiones de si esto está bien está mal regular porque eso en todo caso son cuestiones filosóficas son debates que se pueden dar pero no perdamos el tiempo porque hace falta aplicar esto para que nuestros alumnos se formen y trabajen mucho mejor los países crezcan y para que además los docentes sigan teniendo trabajo y generando más trabajo más ingresos y generando comunidades cada vez más libres y más abiertas así que esa es la visión yo no creo en las restricciones me parece que es muy importante no partir de ahí porque eso automáticamente te genera un límite y es muy común en el pensamiento latinoamericano que esa sea una cuestión inicial y esa es la que debemos replantearnos y dejarla de lado así que no sé si aclaré un poco la pregunta Sí, sí, muchas gracias quería no está bien entonces quito la palabra control porque si suena muy fuerte pero la idea era entonces normalizar cómo normalizar entonces eso en y y volverlo transversal porque ya es una realidad claro muchísimas gracias muy muy amable básicamente es hacer eso hacer interacción es decir interacción la interacción nos va a hacer que esto funcione rápidamente porque normalizar implicaría que creamos un sistema de reglas desde uno desde el otro desde el otro creamos como puntos y eso tarde o temprano es una limitación entonces si creamos interacción eso se modeliza solo son como redes neuronales de universidades inteligentes me gusta aceptarlo vale perfecto muy bueno Fernando excelente excelente como lo planteaste muchas gracias gracias Wes bueno ya que estamos cumplidos con el tiempo y no hay más preguntas agradezco nuevamente a todos la verdad que es muy interesante todas las las ponencias si y bueno como dije antes este espacio es un un espacio que tiene como finalidad compartir experiencias este y planificar acciones conjuntas así que obviamente toda conexión que puedan ser entre ustedes siempre es más que bienvenida y es lo que promovemos así que muchas gracias y les obviamente les decimos que sigan participando en las otras actividades que están muy interesantes dentro del congreso y de las otras actividades de los otros espacios de lo que es la semana internacional del diseño muchas gracias buenas tardes